Estados Unidos continúa buscando soluciones para sustituir la importación de petróleo ruso, mientras revisa los riesgos económicos de imponer sanciones a la industria energética de Moscú. En esa búsqueda, el gobierno socialista de Venezuela, que en teoría no es reconocido por Washington, tiene un espacio, específicamente el petróleo de Venezuela, según confirmó este lunes la Casa Blanca. El propósito del viaje de funcionarios de la administración fue discutir una variedad de temas que incluyen ciertamente la seguridad energética, pero también discutir la salud y el bienestar de los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. Nunca vamos a perder la oportunidad de hacer exactamente eso. La Casa Blanca aseguró que son conversaciones en curso y prefirió no adelantarse los resultados. Según varias fuentes, Estados Unidos podría estar buscando reactivar la importación de petróleo venezolano en lugar del ruso. Para hacerlo, tendría que desmontar las sanciones de la petrolera estatal venezolana PDVSA, sancionada por el gobierno de Estados Unidos desde 2017. Al hacerlo, también tendría que reestructurar su política exterior hacia ese país. Pero según el experto petrolero Francisco Monaldi, Venezuela no estaría en condiciones de sustituir la producción rusa. En el corto plazo, Venezuela no puede aumentar sino unos 200.000 barriles diarios de producción, que comparado con los 7 millones de barriles que exporta Rusia y los 11 millones en total que produce Rusia, es una cantidad muy pequeña. Legisladores republicanos como Marco Rubio han criticado una posible apertura de negocio con el gobierno de Venezuela, así como Irán y Arabia Saudita, y argumentan que Estados Unidos puede reemplazar fácilmente el petróleo ruso con producción interna. Monaldi no dudó de la capacidad estadounidense. Yo estimo que podría aumentar más o menos un millón de barriles diarios de producción a lo largo del año, pero eso requiere tiempo. La Casa Blanca asegura que evalúa todas las opciones para, en el supuesto de restringir la importación de petróleo ruso, no afectar el mercado y el costo del combustible. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.